Me dicen el asesino, mito que viene y va, nadie escapa al destino. Parado en Valparaíso, tapado de estigma y mar, es de mi lugar, viven en las zonas. Parado en Valparaíso Si su nombre es Emil Duarte, le dicen el asesino, mito que viene y va, nadie escapa al destino. Parado en Valparaíso, cubierto de estigma y mar, está prohibido olvidar. Parado en Valparaíso, tapado de estigma y mar, está prohibido olvidar. Parado en Valparaíso